... ... Largaron el premio Carbonilla Fina. Sale en la lucha la competidora, trata de hacer la delantera por el lado ítero de la pista el 1, viene avanzando abierta número 6, tercera viene corriendo 3, por dentro el 2, abierta lo viene haciendo el 5. Más abierta corre la competidora número 7 y por el 8 la pista el 4. Las competidoras van a abandonar ya lo puesto y lo viene haciendo el número 1 en la delantera. Cuerpo y medio de Vestaca sobre el número 6, a cuerpo y medio viene corriendo el número 3. Gana terreno a medio cuerpo, deja la competidora número 5, por dentro el 2, abierta el 4. Y desde el fondo viene avanzando número 7, enfrenta ya la señal indicatoria de los 900 metros, sin variante, siempre con el 1 en la delantera. Seguida por el número 6, vienen ganando terreno rápidamente, busca la puntera, hacer 4. Más abierta la hace número 7, por dentro el 3, abierta la hace número 5, viene cerrando la marcha al 2, se enfrenta ya la señal indicatoria de los 700 metros con el 1 en la delantera. En su busca ganando terreno lo hace el 4, por dentro queda el número 6, gana terreno el 7, por dentro el 3, abierta el 5. Cierra la marcha al 2, van a hacer el ingreso al tiro, derecho final. Lo están haciendo en estos instantes, se ciñan empalizadas la competidora número 1. En su busca el 6, por dentro se viene mandando el número 3, abierta el 4, el 5 y el 7, que van en busca de las punteras, enfrenta ya la señal indicatoria de los 300 metros. Varias competidoras en lucha lo vienen haciendo por el lado, tiene una pista el 5, abierta el 7, por dentro el 3, muy cerca vuelve a la carga la competidora número 6, descuenta ya los últimos 200 metros de carrera. Y continúa la lucha de la delantera el 5, el 7, por dentro se viene mandando rápidamente el número 2, descuenta ya los últimos 50 metros de carrera el 7, la delantera seguida por el 5 y el 2. Pocos metros para el disco, el 7 abierta por dentro el 5, muy cerca de ellas el 2 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!